¿Clasificados ya de manera oficial al octavo de final? Claro, viniendo de menos a más, poco a poco. Hicimos lo que dijo el profe, hicimos bien la cosa y pudimos ganar este partido que era fundamental para clasificar. ¿Qué tan complicado fue ganar la Piet Moro? Duro, duro, duro rival. La peleábamos los dos, los dos la estábamos peleando para clasificar y hicimos la cosa y pudimos clasificar. ¿Para qué está este cuadro de eléctricos hasta el momento? Nosotros peleamos, nosotros ahorita tenemos en mentalidad que dar campeones, eso es, que dar campeones. Tenemos mentalizados hoy, que dar campeones. ¿Qué hay que mejorar y cuáles son sus fortalezas? Tenemos buena defensa, hay que mejorar en la media cancha y en la delantera un poquito. Bien, ha sido elegido el jugador del partido, te entregamos esta foodcar.exe como el jugador del partido. Recuerden que por el mes del padre, el día del padre, la segunda está a mitad de precio. ¿Qué nos ayuda el señor Mayorga con su firma oficial acá? Permítame nada más para que nos pueda firmar el mural de los cracks. Ahí está Mayorga en escena, jugador del partido. Ganó el cuadro de eléctricos, dos tantos por cero. Felicidades.